...para que se venza el plazo para que los venezolanos ingresen a nuestro país sin pasaporte. A continuación, el panorama que se vive en la frontera norte. Cientos de venezolanos desplazados aceleran su paso para entrar a Perú antes de la medianoche de hoy. Siguen las oleadas de miles de personas que buscan mejor suerte o que van de paso hacia el sur del continente. Algunos apuran el paso, otros ya vienen en buses. Este es el panorama que se vive en la frontera de Colombia y Ecuador para llegar a Perú, a poco de regir el requisito del pasaporte en la frontera. Conciliaron el sueño por solo minutos para poder llegar a su destino. El Centro Binacional de Atención en la Frontera se convirtió para algunos en su refugio temporal. Venimos de Bújemos. ¿Cuántos días el viaje desde que salieron de Venezuela? Tenemos como siete días de estar viajando. ¿Lima es el punto final? Sí, Lima. Hasta ahí pensamos llegar. ¿Tienen pasaporto o van a pasar con la ceboa? Tarta andina. La solicitamos ya. ¿Y creen que sí alcanzarán antes de que se cumpla el plazo? Dios quiera que sí les alcance a todos los que estén llegando. Sin embargo, la llegada a tierras peruanas sigue siendo masiva desde el terminal terrestre de Tulcán en Ecuador. Más de 30 buses comenzaron a trasladar a centenares de migrantes venezolanos que se encontraban en la frontera norte en el puente Rumichaca. Ellos tienen como destino Perú y las autoridades buscan facilitar la movilidad de quienes salieron huyendo de la crisis que vive su país. En la madrugada, muchos esperaban para subir al corredor humanitario y agradecían la medida. De verdad que nos parece bien porque a veces hay muchas personas que no tienen como costear los pasajes hasta allá. Y bueno, y tanto así que se han venido hasta de mochilero. La verdad yo emigré porque tengo un niño y por ese niño yo hago lo que sea, ¿me entiendes? Mi sueño es poder darle todo a él, que no le falte nada. Según funcionarios ecuatorianos, hoy se prevé que entre 1.500 y 3.000 venezolanos crucen sus tierras. Cifras que en otras épocas la fluencia por este paso limítrofe es muchísimo menor.